Muy buenas a todos, seguimos aquí con la simulación de drogas Que madre mía, así que vamos a simular Bueno, hice, ya sabéis que hicimos el capítulo anterior La última mezcla y demás Voy a aceptar un par de cosillas Porque todavía me faltan un poquito de tiempo Para que me venga el pedazo pedido Que hice el último día, que fueron 40 gramos de caramelos 30 de hierba y 30 de Caramelos, hierba, pues de Amfetaminas, así que estoy esperando A que me llegue todo eso, me están pidiendo un montón de cosillas Voy a darle Los 15 gramos, le voy a dar No sé si son 10 10 gramos le voy a dar de nuestro sueño reparador ¿Le doy 10 gramos de sueño reparador? Le voy a dar 15 Vale, le voy a dar 10 gramos de sueño reparador Que es lo que me queda Le voy a dar otros 5 gramos de Amfetamina normal y corriente A ver que nos dice, de todas maneras Yo creo que ayer cometí un error y es que nuestro sueño reparador Tenemos que dárselo a nuestros clientes Para así hacerlos adictos No a clientes nuevos Vale, creo que cometí ese pequeño error Así que voy a prepararlo todo Voy a ir cogiendo los pedidos Aquí os lo dejo 2 gramos de MDMA MD, 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 MD qué? MD qué? MDMA Por aquí tenemos 2 de María Por aquí tenemos Hola Estaba pensando Estaba buscando a gente para vender más cosas Tengo algunos amigos A los que podría vender tus cosas Ojo, ¿podría trabajar para ti? Me parece perfecto Tenemos nuestro segundo camello ya Así que nice Vale, bueno Aquí vamos a ir aceptándolo todo No sé si tendré para todo Pero es que me da un poco igual Vamos Vamos a aceptarlo todo Porque de aquí a nada me llega el pedido Y yo creo que tenemos para todos Y sí, gremitos de hierba Vale, pues lo he dicho Me voy a preparar Voy a... ¿Y tú qué me pides ya? De puta madre Vale, marcar como he leído Ok, pues voy a preparar los 15 gramos Preparo todo Y nos vamos a la calle Bueno, bueno, bueno Nivel 10 Ni tan mal Nueva droga disponible Metal y cristal Mira tu oferta de drogas Bueno Estaba haciendo Aparte de volver para casa He dicho Bueno, tengo un par de clientes más Así que me he dicho Voy a hacerlo rápidamente Digo, no creo que pase nada Y resulta que he subido a nivel 10 Así que ni tan mal Voy a seguir de frente Vale Voy a terminar esta entrega Y nos vemos en casita Vale, acabo de llegar a casa Y me pone Sector B La policía ha levantado el bloqueo De la sección B del gueto Los puestos de control Están vigilados por agentes de policía Así que para mover el... Contrabando a través del muro Tendrás que encontrar caminos alternativos Al otro lado Y por la parte trasera Ok Vale, distribuyendo esto de B Puede ser complicado El sector B Vale, bien, bien, bien Es decir Que, que Para ir al sector B Tenemos que ser creativos Así que vamos a contestar a Eddie A ver que nos dice Eddie Oh Vale Lo que nos dice Eddie Básicamente es Que nos va a contactar con alguien Que nos va a limpiar el dinero Vale Bueno, pues básicamente Eddie lo que nos dice es eso Oye, te voy a presentar a alguien Que tú le vas a dar tu dinero Y te lo va a devolver limpio Va a hacer magia con él Y lo que ha... El comentario que ha hecho Nuestro personaje Ha sido en plan de Antes asegúrate de que no Que no haya una furgoneta blanca Y reparta caramelos ¿De acuerdo? Solo digo eso Ja Bueno, en fin Vale, pues vamos Vamos a ver Vamos a ver Porque aquí tengo muchas cosas Se nos abre el sector B Tenemos Nuevo... Nueva droga Cristal De hecho es un poquito más cara Vale Cada 5 gramos está 10 7 gramos está 12 Y los 7 gramos Los tenemos a 10 Vale Y nos quedarían 3 drogas más Bueno, desbloqueamos esta Vale Y ahora... Uh, la siguiente sería la cocaína Vale, 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 vale Bueno, a ver Bien Comparte Comparte porque esto se complica A ver En primer lugar 4 gramos de hierba Confirmamos pedido Vale, a ver Eddy Oye, una cosa nueva Estoy disponible para comprar Perfecto Vale Prover de efectivo para el cártel Bien Te pagamos Lo que tengamos pendiente Te lo vamos a pagar ¿Vale? 640 Ok Es bastante pasta, eh Claro que todavía me tienen que llegar Muchas cosas Bueno Vale, tengo posiciones nuevas en mi oferta Echales un vistazo cuando tengas tiempo Vale Vale, Mike Le echaremos un vistazo Bien Eddy Bien, te estoy... Ok Mike Lo doy como válido Y Gerard Vale, Gerard es el que nos va a limpiar el dinero Por lo que sé Eddy ya me ha presentado Así que... Lo haré breve Si necesitas limpiar su dinero Avísadme Quedamos Me traes efectivo Y justo después recibes A vuestra cuenta Una transferencia legal Y limpia De mi compañía El monto mínimo Es de 500 Y mi comisión Es del 40% Ojo Ojo se lleva pasta Por limpiarla, eh Eso también cubre Todo el papeleo Y los impuestos Contactadme Cuando quieras quedar Para hacer negocios Vale, es verdad Se va a quedar con el 40% De los 500 que le demos O sea que yo me imagino Que nos quedarán limpios Que puede ser unos... Si se nos queda con el 40 Serían 250 Unos 280 Unos 300 Más o menos Vale, le damos 500 Perdemos 200 Pero nos quedan 300 limpios Que él nos hace una transferencia En plan Transferencia Porque te ha tocado la lotería Transferencia por el pago Trabajar en tal sitio Y cosas así Con lo cual es dinero Que podemos tener en el banco Limpios Es una transferencia Que nos hace alguien Con lo cual Nosotros no ingresamos directamente Con lo cual Que es lo que Trae sospecha En principio sería así la cosa Marcamos como he leído Vale Escribir Pedir una cita No, de momento No queremos pedir cita Porque tenemos que pagar 640 Si no he leído mal Tenemos 390 Pásamelo todo 606 Necesito hacer una venta más Y tenemos para pagarle Lo último Y estoy esperando A que me traigan Todo el material De que vendan estos dos Con lo cual Nos dará bastante más pasta Bueno Explicado todo esto A lo mejor el capítulo de hoy Se me hace un poco más largo Ya veremos Lo que corto y lo que no Tendré que pedirle Cristal Vale Que es bastante más caro Pero bueno Está bien la cosa Vamos a hacer un par de entregas Que tengo Y vamos a ver Lo del sector B Que me imagino Que el sector B Será esto Tiene toda la pinta Que el sector B Vale Este sería el muro Y el sector B Tiene que ser Esta parte de aquí Y como veis Aquí me viene Una historieta Tienda de Jay Perfecto Vale Pues vamos a ver Como hacemos Como lidiamos con la cosa Venga Vamos a grabar Por si acaso Ahí estamos Vámonos La puerta se queda abierta Pasa nada Vale Le damos el dinero a Eddy Por ahí va la policía Es que no he hablado Porque me asusta Mira se cruzan dos patrullas Por ahí Bien Ahora la cuestión es Que tenemos que ir a sector B Con lo cual es Hacia delante Y para la izquierda Vale Ese es el muro Evidentemente se ve bastante grande El muro Cuidado que estoy rodeado Ahora mismo Pero yo Cruzo por medio Porque yo lo valgo Vale Evidentemente por la puerta No podemos ir Quiero verla Y menos con toque de queda Porque el calome que me hacen Es enorme Uy 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 Pero Pero Ojo 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 Que está aquí detrás mía Ojo 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 Lo que corre Lo que corre Lo que corre El bicho Ojo Que estaba detrás pegado a mi Bueno 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 A ver Que mi casa está muy lejos Tú He sentido a mi espalda Están por ahí Están por ahí Están por ahí Madre mía que susto Que susto me he dado Pero tú sabes el susto Que me lleva loco Que Que le he escuchado Aquí en mi oreja Vuelve Vale Busquemos el muro Pero con más tranquilidad Estaba mirando Por si venían policías Pero claro Es que al Habiese abierto Lo que es el muro en sí Pues yo entiendo Que ahora Los que están Normalmente al otro lado También me vigilan Y me ven Y evidentemente Con el toque de queda Pues la cosa No es tan fácil De pasar Vuelvo al lugar Del crimen Con mucho más cuidado Por supuesto Vale Evidentemente Ya está abierta La barrera Ya se puede pasar Esto no será Un presagio De mi tumba ¿No? Al loro Ese es el que me estaba buscando Seguro Vale 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 Ese es el que me estaba buscando Pero segurísimo Vale Vuelve Vuelve a su puesto Que susto Me he llevado chaval Me ha dado un vuelvo al corazón Cuando le he sentido detrás mía Ojo como patrulla Vale O sea que está patrullando La entrada Sin más ¿En serio? ¿Desde ahí? Es que no veas como correr El tipo ¡No! ¡Pero salta! ¿Pero por qué no ha saltado? ¿Por qué no ha saltado? ¡Ja, ja! A ver Lo bueno es que no llevamos droga Llevamos acaso un bote de pintura Toque de queda levantado Ya es por la mañana Ojo que aparezco ya en ese Búsqueda policial Acabo de salir No tengo nada Penalización ¿Qué etiqueto? La policía te está Usmeando Usmea Acabo de salir de comisaría Tranquilo Crack Sí que tengo mala cara ¿Eh? Madre mía ¿Cómo? Asqueroso Vale Quedó 27 dinero Bueno Teníamos un poco más de pasta Pero vale Me han penalizado Me han quitado X Yo me imagino que ahora mi reputación Bueno pues más vale prevenir que curar Y el lobo de Wall Street ¿Vale? Ya tenemos un poquito aumentado todo Tenemos 7 puntos para poner Vamos a poner un poquito más de sigilo ¿Vale? Que es básicamente para que Tengan menos ganas De... Y corredor también Vale a corredor Que lo vamos a necesitar Bueno se supone que estamos Vale En la comisaría Vale 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 Esto es la comisaría Bueno Nuestra Nuestra primera pillada Vale Bueno pues Ni tan mal De momento pues ya está Tenemos 26 en efectivo No teníamos droga No teníamos... ¡Hola! Pedazo de coche ¿No? Bienvenido a sector B ¡Loco! No se puede abrir ¿No? Necesitamos una copa para... Desestresarnos Pero ¿Por qué me insultas asqueroso? Como les mola eh registrarme ¿Eh? Como les mola registrarme Hasta luego cracks Es porque lleva una mochila grande La mochila grande siempre da más precisión A que te busques Bueno pues este es el sector B Ahí está la... La central lukear de los Simpsons Y... Bien Bueno pues Echando un vistacillo Lo que viene a ese sector B Lo que tengo que encontrar es La forma Por cierto Teníamos que hablar aquí con... A ver a ver a ver a ver a ver Teníamos que ir por aquí Esto está cerca de la comisaría ¿Eh? Así entre tú y yo Sin que nadie se entere Vale Y teníamos que venir aquí ¿Verdad? Sí Tienda de... Tienda de Jay Abre puerta Vale Esta es la tienda de Jay Ok Hola Jay ¿Qué necesita chaval? Necesito comprar algo Vale ¿Y Jay qué nos vende? Mochila pequeña Mochila mediana Mochila grande Una... A ver Una mochila grande De estilo militar O sea en plan de... Madre mía Bitcoins ¿Y esto de Bitcoins qué es? Criptomoneda utilizada en Sandycom Bitcoins Ojo Si yo compro Bitcoins ¿Puedo comprar la droga con Bitcoins? Yo mismo Con lo cual no necesito a Eddy que nos la vende Con lo cual no necesito pagar a Eddy Con lo que me gaste aquí Luego investigo eso Lata de pintura aerosol Y maletín grande Un maletín grande Y muy elegante Pero puedo ver No puedo ver exactamente La capacidad que tienen ¿No? No, 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 no Vale, 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 vale Vale, vale, vale Ok, 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 ok Bitcoins Vale, voy a echar un vistazo a eso de los Bitcoins Me voy a ir para casa Todavía tenemos que buscar La entrada aquí Pero, pero, vale Experiencia obtenida Salimos de la tienda Nos da igual que estén por aquí Aquí hay mucha Ojo, aquí hay muchísima más seguridad, eh Echa un vistazo a la tienda de allá En el sector B Terminado, perfecto Que nos quedaría encontrar solo la entrada, ¿no? Vale Entrada Entrada alcantarilla A ver, un momento Ojo, el sector B, eh ¿Cómo está el temita del sector B? Ojito con esto Estoy esperando aquí el autobús Esperando el autobús Esperando el autobús Y me voy No cabes ahí con la mochila encima Ojo Vale, o sea Pero por las alcantarillas se puede entrar Lo único que en la mochila no entra Vale, o sea Que las alcantarillas es una forma de entrar ¿No? Yo ahora cruzo por aquí Vale Stop Checkpoint Ok Quédate quieto Busca, busca, crack No tengo nada No hay ningún problema Entonces para poder pasar al otro lado Voy a tener que comprar maletines Bolsas Y cosas de ese tipo Porque esto ya es nuestra zona, ¿no? Nuestra casa está por aquí Con lo cual, nice Esto Si entro a mi casa Lo mismo Me dejan entrar Vale, vale, vale Bueno, pues aparte de la pequeña penalización Que acabamos de tener Vamos a echar un vistacillo A ver A ver qué es eso de los bitcoins Exactamente Vale Cartera bitcoin Tengo 18 dólares Vale, son las criptomonedas En dólares Y te permite comprar Vale Y vender y esas cosas En el payment Aquí, ok Ok, 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 ok Vale, vale O sea que puedo comprar criptomonedas Ok Tenemos 739 Nos han quitado 100 Por Por la policía, ¿no? Por el Air B3 Polisistation Vale, una penalización Ok, ok, ok 100 nos ha costado la broma Vale Y tenemos aquí un montón de cosillas A ver Kiodors Me imagino que querrá darme pasta Ben también tiene la plata Con lo cual Perfecto Vale, uno está en el mercado En el casco antiguo oeste Otro está en el este Así que ni tan mal Bueno Yo lo voy dejando por aquí Tenemos droga de sobra Tenemos que hacer otro pedido Tenemos para hacer pedido y pagar Y con el rollo de los bitcoin estos Lo que yo tengo mi duda es Porque claro Yo puedo comprar monedas Y una vez que compre monedas Aquí tengo 18 dólares Con estos 18 dólares Yo puedo comprar esto Claro, es que cuando yo hago el pedido Yo pago, no A lo mejor yo compro 10 gramos Claro, si yo por ejemplo Hago un pedido de 10 gramos y tal O que me puedan comprar No lo sé, no lo sé No sé muy bien cómo va esto de los bitcoin Vale, la cartera bitcoin Cartera bitcoin Cuesta 18 dólares Tengo que echarle un vistazo Compraré para tener unos cuantos Y es que mi cartera bitcoin Se supone que tengo 18 No lo sé, no lo sé Ya veré cómo funciona esto Ya le echaremos un vistazo Bueno, espero que os haya gustado Y el próximo más Ya tenemos sector B desbloqueado Tenemos nueva mercancía Que viene en el cristal Y a su vez Estamos ya para desbloquear Un montón de cosas Vamos a hacer Una droga distinta Porque parece ser Que la que estamos haciendo ahora No es como muy adictiva Así que A ver cómo lo hacemos Y cómo nos la planteamos Porque el sueño reparador Por lo visto No era ni tanto sueño Ni tan reparador Espero que os haya gustado Y el próximo más Adiós, chao, chao